Pues sí, chavales, como habéis leído en el título, han intentado robarnos la casa. O sea, meterse dentro de nuestra casa y quedarse en nuestra casa a vivir ahí. Parece una tontería, pero ahora lo vamos a explicar bien y ya veréis como que te pase esto... Y no es mentira. Y no es mentira. O sea, no es mentira. Que te pase esto en España, me he jodido. Pero, y si decimos esto, es porque se ha podido solucionar. Exactamente. Y ahora volvemos a contar un poquito por encima qué ha pasado. No es un tema de broma, no es un tema serio, pero una vez solucionado hay dos formas de ver la vida. O ser dramáticos y decir vaya mierda todo, o mirar lo positivo y saber que, bueno, ha sido un problema gordo. Podría haber sido un problemón, pero al final está solucionado. Vamos a explicar lo que ha pasado. Y esto lo explico, la verdad, no era la idea hacerlo. Mi idea no era explicarlo, pero el otro día, cuando ya pasó, al día siguiente de que pasara, puse este tuit. Que estáis viendo justo aquí explicando, pues que habían intentado ocuparme la casa. Y vi que realmente el tema os importaba. El tema, joder, me estáis preguntando que qué había pasado exactamente. Hasta hicieron una noticia. Movistar Sports hizo una noticia explicando la movida. Lo estáis viendo aquí de fondo un poco la página de Movistar, de la noticia que hicieron. Y dije, joder, realmente creo que es un tema serio. Quitando de que es una anécdota para contar y que os puede interesar por el salseo y tal. Yo creo que es una cosa que puede ayudar a gente a la larga. Y bueno. A prevenir. Exacto. A prevenir. Y bueno, vamos a explicarlo. Pero para explicar esto necesitamos la ayuda del jefe. El jefe nada más y nada menos que... ¡Pupu! ¡Puyo! ¡Papa! Ahí está aquí. ¿Qué bellito me habéis puesto aquí? Correcto. Y importante. Hola, muy buena. Importante deciros. Si es el primer vídeo que veis nuestros, por favor, si os vais a suscribir, que sea por los demás otros vídeos que tenemos, no por este. Porque al final no quiero que la gente me conozca por este vídeo. O sea, considero que con lo que hago con él y con mi padre y en general con mis vídeos es entretener y hacer vídeos de risa. Y no me molaría tampoco que la gente se suscribiese a mi canal por este vídeo. Que al final es un vídeo informativo y un vídeo para explicaros de, bueno, lo que me ha pasado y si os pasa a vosotros, ¿qué podéis hacer al respecto? Dicho esto, Papa empieza explicándoos la historia, qué pasó, porque esto solo lo puedes explicar tú y la mamá. Bueno, la historia es que fui con un constructor a que hiciera presupuesto de la obra que hay que hacer y tal, que tienen que ir varios constructores. Bueno, ponemos en situación. Me compré una casa, la cual quiero reformar. Exactamente. Y el ayuntamiento me tiene que dar los permisos para hacer la obra y ahora estamos buscando un constructor para que nos saca presupuesto y así pues elegir el que quiero que me haga. Es una obra un poquito grande. Y entonces, pues, cogí la llave, me voy para la casa, introduzco la llave en la puerta, voy a girar para abrir la puerta y digo... Javi ya me ha dado otra llave, esto no va. Ya era mi culpa, sí. Al momento lo llamo porque ya venía de camino para casa. Le digo, Javi, ¿tiene manera de abrir la puerta? Y tú nada más llegar dijiste... Eh, este bombín no es, esto lo han cambiado. ¿Cómo que lo han cambiado? Hostia, no joda. Ahí el primer error. Fallo mío. Para mí, fallo mío. Columpiarme a la hora de visitar la casa. Es una realidad. Realmente cuando compras una casa hay que ir al tanto porque sabemos que estas situaciones pueden pasar. Yo pensaba que esto solo pasaba en las casas que eran de los ayuntamientos. De los bancos. De los bancos. De los bancos. Mal por mi parte. Porque al final la gente que ocupa casa ve una casa que no hay nadie, que no pasa nadie y dice aquí no vive nadie. Hacía diez días que habíamos pasado. Hacía diez días habíamos pasado por la casa, pero claro, diez días es un día que pasa de... A lo mejor, ponte que al mes, pasábamos como mucho una vez. Y ahí me tengo que cargar la culpa porque al final es muy poco. Si te compras una casa y no tienes alarmas, hay que pasar. Mínimo tres veces a la semana. Entonces, cuando llegaste dijimos, vamos a ver, hay que llamar aquí a un cerrajero para abrir la puerta. Mi opinión. Al cambiar esto pensábamos también, y si hay gente dentro. Claro, era la idea principal. O sea, teníamos dos ideas. Una, que habían intentado forzar la puerta. O sea, que habían intentado forzar esto y abrir la puerta. Y que no lo habían conseguido porque yo veía las ventanas y las veía como las dejé la última vez. Y dije, estos que lo han intentado entrar pero no han conseguido, pero lo han movido tanto que han jodido y yo no puedo abrir. Y la otra era que sí, que realmente habían conseguido entrar y que había gente en mi casa y que me iba un poco a la... Ahí nos dimos cuenta cuando llamamos al cerrajero, taladró este bombín, consiguió abrir la puerta y una vez entramos en la casa, comprobamos que no había nadie. Tuvimos la suerte, que ahí es donde tuvimos la gran suerte de que no hubiese nadie. Porque si llega a ver a alguien, vamos a ser sinceros, hubiésemos tenido que llamar a la policía. Hubiésemos tenido que llamar a la policía y la casa no me la devuelven fácilmente año y medio, dos años vista. Eso es lo que nos... Lo que nos dijeron la gente que lo hace legalmente. Llegaron a entrar en mi casa, llegaron a entrar en mi casa. Os voy a explicar lo que pasó. Esta era mi cerradura, de mi puerta principal. Como veis, lo consiguieron romper. Esto, esto es la mitad, esto realmente debería ser así. Veis que tiene dos partes, esto sería como la parte de esta de aquí y la otra parte. Pues bueno, como veis, esto lo consiguieron reventar por la mitad, romper mi cerradura, entrar a mi casa y por qué sé con certeza que entraron. Yo como no vivo allí, cada vez que salgo de esa casa yo cierro los plomos, cierro la luz y cierro todo para no pagar de más. Y nada más entrar, encendí la luz y la luz encendía. Eso me dio alerta. Primero que podía ver a alguien, que al final no hubo nadie dentro por suerte. Y segundo, la certeza de que había entrado gente en mi casa. Una vez entramos, ya con más tranquilidad, pues lo dicho, nos encontramos con la cerradura que había en mi casa, con la que yo abría la puerta. Con esta cerradura también rota en el suelo. Y luego ya con la cerradura que estaba puesta, que sacamos nosotros. Y ahora aquí es donde viene la historia, que nos salvó la vida. Y aunque tú lo vivieras desde otra parte, porque estabas en exámenes, molaría que la contaras tú. Sigo estando, sigo estando. Sigues estando, F en el chat, Eric sigue en el examen. No, no, que la cuente los que lo vivieron. Yo sé algo, o sea, no sé, pero no al detalle, detalle. Cuéntalo tú, papá, lo que te dijo el cerrajero. Bueno, el cerrajero, lo que nos dijo... ¿Cuál fue la historia? Que si él, que va a muchos sitios y abre muchas cerraduras, la mayoría de las veces se encuentra que hay gente dentro. Tú ya has explicado que esta es la cerradura. Vale, esa la rompieron. La original, la nuestra, que la rompieron. Pusieron otra, la cual tampoco les iba. Con esta cerradura, que también estaba en el suelo, tampoco conseguían abrir y cerrar la puerta. ¿Por qué? Porque mi puerta es... Considero que mi puerta es muy vieja. Entonces, el bombín que se necesita para la cerradura de mi puerta tiene que ser muy especial. No vale con un bombín cualquiera, que es lo que los ocupas e hicieron. Rompieron el bombín que había en mi puerta y pusieron este. ¿Qué pasa? Tampoco les valía. ¿Qué pasa? Como este no es un bombín especial como para mi puerta, por mucho que ellos lo pusieran y metieran la llave, no podían ni abrir ni cerrar. Entonces, lo volvieron a romper. Porque este, como veis, también está roto. Lo volvieron a romper. Y pusieron este, que es el que nos encontramos cuando llegamos allá a la puerta. ¿Y qué pasa con este? Este es otro bombín que es más corto y tampoco podían ni abrir ni cerrar la puerta. Cerraron la puerta y se ve que ya luego no podían entrar. Conclusión. Tuvimos la suerte. El karma estuvo de nuestro lado. Cambiaron la cerradura mía. Pusieron esta, que no valía. La rompieron. La rompieron. Esta no la consiguieron romper. Pusieron esta, que es una cerradura más pequeña. Como veis, esta cerradura, que es la mía principal, corresponde a esta parte de aquí y es bastante más larga. O sea, la parte esta, ¿eh? Claro, la parte esta es bastante más larga que la que debería ser de mi puerta. Entonces, al poner esta, ellos no pudieron ni romperla ya. Es decir, pusieron una a la que salieron de casa. Intentaron meter la llave para abrirla. Y volver a entrar, dijeron... ¡Mierda! Es como, se quedaron encerrados fuera de casa. Imagínate que se quedan encerrados dentro. No lo pudieron romper, entonces ya no pudieron volver a entrar en la casa. Ahí, yo creo que, se fueron. Al día siguiente llegamos nosotros y ya pudimos reparar el fallo. Si, por desgracia, este hubiese sido bueno, yo a día de hoy estaría pagando una casa que no puedo ocupar en dos años. Correcto. Esto es, teóricamente, nuestra versión. Esto es lo que creemos que pasó, que me parece lo más lógico, sabiendo lo que nos contó el cerrajero. El cerrajero. Dicho esto, hay gente que no se lo cree. Tampoco voy a explicar aquí toda la movida. Voy a enseñar aquí cómo... A ver, no sé hasta qué punto puedo enseñar. Aquí está la denuncia a la policía. Quiero decir, no os estoy contando ninguna mentira. Es más, os estaré poniendo fotos del cerrajero abriéndonos la puerta a... Con el taladro. Con el taladro a fuego. Y sin más dilación. Y sin más dilación. Vamos a proceder a enseñaros la casa. Ahora mismo vamos a ir a la casa y os vamos a enseñar cómo está el asunto, la cerradura, bla, bla, bla. Sí, porque considero que es importante. Y sobre todo, no os toméis esto como broma. Porque yo pensaba que esto no me podía pasar a mí. Y me la llevé en la boca. Me la llevé bien dada. Tuve mucha suerte, pero podría haber sido una auténtica desgracia. Así que, Eli, vamos a teletransportarnos. Saltamos. En 3, 2, 1... ¡Tabales! Ya estamos aquí. Y con gorro. Con gorro. Con gorro. Paquetita. Espectáculo. Dentro de la casa. Fuera o no, porque ya sabéis lo que pasa. Si ya ha pasado esto y no hemos dicho nada, imagínate si llegamos a decir. Podría ser un espectáculo. A lo mejor no decimos dónde está la casa, porque podría haber problemas. Pero bueno, a lo que vamos. Cámara. Enfoca para allí. Como veis, esto está partido. Aquí es donde va... Espérate. ¿Veis? Ahí es donde está lo de abrir la puerta. Bueno, pues esto nos lo reventaron entero. Allá abajo también nos lo reventaron, solo que ya está arreglado. Y esto ahora mismo lo veis así. Y esta parte que había aquí no la veis. Pues os voy a poner ahora mismo aquí una foto de cómo estaba eso. Ya lo estáis viendo. Estaba lo que viene a ser reventadísimo. Y no sé qué más deciros. Pues sé que últimamente muchos nos preguntáis por la casa. Y bueno, os voy a ponerme con él y os voy a explicar cómo está el proceso. Por qué aún no nos hemos dicho nada de la casa. Y el qué tenéis que hacer para que no pase lo que me ha pasado a mí. Porque al final esto le puede pasar a todo el mundo. Vale, pues ya estamos todos juntos. Hemos explicado lo que ha pasado en la casa. Bueno, al final ya sabéis, nos entraron dentro. O sea, no es que lo intentaron y no pudieron. No, no, realmente entraron. Invadieron la intimidad. Invadieron nuestra intimidad. Lo dicho, ahora vamos a explicar por qué aún no hemos grabado nada aquí. No ha habido noticia de la casa. No ha pasado nada. Y es sencillo. Pues sigue igual que lo vieron la primera vez. Vamos a hablarlo como se tiene que hablar. Cinco carachas. El ayuntamiento, ¿qué está haciendo? Está maqueando. Se está rascando un poquito los huevos. Sí, sí, sí. Sí, porque llevo siete meses esperando una firmita de un señor. Ayuntamiento de Gabá. De Gabá, exacto. Ahí lo tenéis. Estamos tardando mucho en hacer la firmita. Llevamos casi siete meses. Casi siete meses esperando para reformar nuestra casa. Para empezar la obra. La obra. Que luego la obra no vemos un año. Claro. O nueve meses. A mí me encantaría semana a semana ir informándoos, ir destrozando paredes, haciendo vídeos destrozando la pared de mi casa. Tú cuenta un año. O sea, un año que voy a tener que aguantar todavía. Un año lo llevo aguantado ya. Ese es el problema. Que llevo un año de fe. Un año más los tengo que aguantar estos dos. Pues lo he dicho. Es una pena. Simplemente estamos más tranquilos. ¿Por qué? Porque hemos puesto un bombín. Que al final es donde se mete la llave y se llama bombín. Yo no tenía ni idea. O sea, que era un cerrojo de toda la vida de Dios. Pero es un bombín. Bueno, es un bombín anti-bomba. Sí, he puesto un bombín anti-policía. O sea, aquí ya no entra ni Dios. Y luego, aparte, de más a más, pues hemos puesto una alarma. Una señora alarma con imagen. Es decir, el que quiera entrar a mi casa ahora le va a saber la cara. Se lo va a tener que pensar. Vamos, que esto está más protegido que un banco. ¿Necesario? Dejo prevenir que curar. Dejo prevenir que curar. A para que esté puesta. Os recomiendo. Si algún día compréis una casa que pasará antes de obra. Yo era de los que pensaba. Sí, me tiran alarma. Porque claramente me compré una casa. No la voy a tener sin alarma. Pero ya la pondré cuando acabe la obra. Ponedla, ponedla. O sea, aunque vayáis a pagar un dinero extra de una casa a la que no vas a estar. Ya tranquila. Ponla, ponla. Porque estás seguro que si entran en tu casa no lo vas a echar. Es más, les tienes que pagar hasta el agua y la luz. Porque como les cortes el agua y la luz. Es que mucha gente te puede multar. Mucha gente te va a pensar a... Si entran es guase, aquí no hay nada. No, no. Aunque no haya nada. Así que te van a ocupar la casa. No, no. Que si entran en ellos las cosas. Ponen ellos las cosas. Y no se las puede quitar. Porque si ellos duermen... Ellos pasan. Creo que son 48 horas en la casa. Esa casa es suya. Es fuerte, ¿eh? Sí. No les puedes cortar ni el agua y la luz. Pero bueno, lo he dicho. Lo importante es que no entre nadie a tu casa. Y que eso, que paguéis alarmas. Paguéis alarmas porque hemos tenido mucha suerte. Y con esto y un bizcocho... El karma nos ha dado un abrazo. Y me vais a dar un abrazo siguiendo mi Instagram. Ya está. Lo tenía que ir. Y a mi padre también va a seguir de mi casa. En el canal de papabulles, por favor. Me he estancado. Me he estancado. Si no llegase por él mi madre, podría no saber que hay gente en mi casa. Si no hubiésemos venido, no hubiéramos enterado de nada. Habría un sofá ya aquí. Y su tele respectiva. Uy, chavales. No sé. Es una anécdota diferente. Sé que no es el vídeo más divertido del mundo. Una alegría porque se ha conseguido solucionar. Pero hemos tenido suerte. Y con eso nos quedamos. Correcto. Nos vemos en el siguiente vídeo que será el martes. Adiós. Chau. Yo te digo una cosa. Están los papeles ya de cómo va a ser la casa. Es increíble. Vais a flipar. Es el Bluff, tío. Venga con Bulle. El rap y el fútbol es todo lo que nos une. De las críticas inmune. Con los vídeos nos reúnes. Y haces que valga la pena un lunes. Si algo nuevo subes en YouTube. Girando más que los ejes de un hélice. ¿Qué nivel? En primera jugaría la élite. Aunque os vean flojos y no seis los favoritos. Hasta estando cojo. Mete después las pulsito. Te lo explico. Tres. Tres. Te lo explico.